Música Entre vientos y espinas de acero me veo difundido en el tiempo Buscando libertad entre tanto sufrimiento y al pecho marcado Por línea abiertos espero que mi alma encienda Luz celestial entre las llamas que busque este infierno A mi enfrentar la puerta en silencio yo me veo difundido Y el miedo y la desigualdad Yo no te voy Nace tu mal Música Se encuentran la justicia y la verdad Por más te grito tus lamentos arderán Y aunque en el camino siempre encontrarás Muchas vueltas abiertas que distraen la verdad Es la razón lo que te guiará En tierra no estudias Hasta el final El miedo y la desigualdad Todo temor nace en tu voz En mi Vente se le va a subirme A ver a mí Y nos quedan Y en la mis puertas Viendo mis Dos alas Empiezo por siempre a volar a mí Y nos quedan Y nos quedan Y nos quedan O al borde de la destrucción. 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 O al borde de la destrucción.